Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, manduda, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. A la triqui-ti-triqui, a la triqui-ti-triqui, a la bio, a la bó, a la bim-bomba, se'n bonites, se'n bonites, ra, ra, ra. Poder-triqui, a la bim-boldtriqui, a la beguerat wort好啦, luna ya se espazaron a happening, bat стали bien imágenes de vindications, las pilates que he feverat 5 y ormólicos, Gracias.